Yendo un weekend a lo de Damián Tenía urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van Vi una mina de la que soy fan Yendo un weekend a lo de Damián ¿Qué personaje de Galdós te gusta más a ti? Es mayormente menopáusica Escuchaba la menopáusica La menopáusica de todas maneras ¿Tiene algún parecido a tu mamá a la menopáusica o es pura coincidencia? No, pues, o sea Para nada Parecido no, pero o sea, la chispa de Carlos Galdós es inigualable O el mejor showman del Perú Estamos acá con la gente que todavía está haciendo su cola Su fila para que venga Galdós Sí, Galdós va a aparecer por allá Por allá, ya está Galdós Y nosotros vamos a estar acá por el infiltrado Ven, ven, ven Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí Es la primera vez que vengo a Piura a hacer un show Abierto Y va a estar bastante bueno Ya está toda mi gente aquí, todo el equipo Y bueno, va a ser una gran noche Las dos funciones van a estar bastante buenas Si por ahí todavía no han comprado sus entradas Bosquéense, no sé qué fuera del show Gracias Son vibraciones positivas que te van levantando de la tierra Para poder empezar Un nuevo vuelo no te vas a repetir Llévalo hasta adentro y no te quiero decir Deja lejos todo lo demás Y es que las vibraciones positivas bailarán dentro de... Bueno gente, y esa fue la firmada autógrafa de Carlos Galdós Así que ya saben, yo me retiro esto todo el día con Galdós Así que ya tengo que ir a descansar Así que chau gente, nos vemos en un próximo evento Chau chicas Saludé pero me echó fli Porque el programa era en MTV Así un esporte carefree Y un jingle de los Jeans Lee